Sabemos que las pacientes embarazadas no tienen un mayor riesgo de adquirir la infección por coronavirus y que, si llegan a desarrollarla, no tienen síntomas muy distintos a los de los pacientes no embarazados. Sin embargo, dado los cambios fisiológicos que se producen, principalmente en el sistema respiratorio de la paciente embarazada, si una paciente se infecta y hace una neumonia, podría tener un mayor riesgo. ¡Suscríbete al canal! Con respecto a los controles que la paciente debe realizarse durante el embarazo, antes de las 28 semanas se podría reducir el número siempre y cuando no existan factores de riesgos y las ecografías que se hayan hecho en el periodo previo hayan estado normales. Después de las 28 semanas habrá que ver de manera individualizada con cada paciente la frecuencia de estos controles. La evidencia demuestra que no existiría transmisión del virus durante el embarazo ni en el parto. Ahora, durante la lactancia tampoco ha habido demostración de la presencia del virus en la leche materna. Sin embargo, producto de la cercanía necesaria para poder dar el pecho, podría haber contagio por contacto, por lo que la lactancia debe ser discutida de manera individualizada, viendo los pros y los contras con cada paciente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las visitas no son recomendadas en esta época de pandemia porque si la madre es negativa puede contagiarse con ellas y si la madre es positiva no podemos exponer a las visitas al posible contagio. De todas maneras, esta es una medida que las pacientes agradecen porque esto les da mayor tranquilidad para poder relacionarse con su hijo. Quiero insistir en el tema del distanciamiento social en pacientes embarazadas durante esta época de pandemia. Esto es clave para evitar el contagio en este periodo. Y también me gustaría destacar la importancia de la vacuna de la influenza en todas las pacientes embarazadas. La razón de esto es que al vacunarse disminuimos la incidencia de influenza, que disminuirá la cantidad de pacientes que acuden a los servicios de urgencia y las potenciales coinfecciones entre influenza y COVID-19.